Encuentran motocicleta que fue arrastrada por la crecida de la quebrada Amorarca. El hecho sucedió esta mañana mientras soldados del ejército y personal médico, ambiente de la Municipalidad de Morales, realizaban la limpieza. Todos conocen de la fuerte lluvia caída hace dos semanas en nuestra ciudad y que trajo consecuencias de caídas de viviendas y en este caso la crecida de la quebrada Amorarca. Hasta sanitario también me parece, ¿no? Sanitario también. Cásca de plaza. Cásca de plaza. O sea, les podría decir que la gente ha hecho su basurera a lo vez cuando llueve acá. Sí, claro. Todo es el problema. Amorarca con un basurero y todo eso. Claro, definitivamente. ¿Hasta qué distancia van a limpiar ustedes del ejército? Hasta la vía de mi también. ¿De dónde? ¿Y ahí termina todo el trabajo? Hasta ahí. ¿Cuántos aproximadamente están trabajando el ejército? Estamos trabajando con 30 soldados. 30 soldados. ¿Solamente hoy día va a ser? No, para el día, mañana. Mañana también. Felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. La mamá de la propietaria de la moto se mostró feliz porque la unidad móvil de su hija fue encontrada y agradeció el trabajo desplegado para el fin. Sí, su moto es de mi hija, de mi hijita. Esa primera lluvia que ha venido. ¿La fuerte? El fuerte. Eso le ha llevado del corral de su terreno, de mi hermano. ¿En qué parte era esa? Ese es de un, ¿cómo se llama? Francisco Pizarro, 985. ¿Ahí estaba la moto? Ahí han estado dos motos. Esta moto estacionada así y la otra moto negra era más allá. ¿Y en qué parte lo han ubicado? ¿Más allá, cuántos metros de allá le han ubicado? No, no es de la vía lo que acordaron. Por ahí la han encontrado. En esa curva la han encontrado y haciendo la limpieza. Yo cuando están haciendo la limpieza temprano en la mañana en mi casa, por ahí en San Paz, en la murrarca, y les he dicho a los trabajadores, me lo tienen cuidado, ya ha ido, la creciente la he llevado dos motos, una negra y una roja. Me avisan, por favor, les he dicho, voy a mi trabajo. Y me he ido a trabajar tranquilo, yo estaba cocinando ahorita, y me hacen avisar que ya la han encontrado, deja de cocinar, tenía que ir a verlo ya pues. Bueno, me imagino que ya le ha avisado a su hija, señora. Como ellos trabajan en el banco, bebé, o ya no contestan, tú sabes, cuando trabajan ahí. Me imagino que se va a poner muy feliz. Sí, feliz, pero ya sacó otra moto, pues. Pero eso va a ser. Y tú vas a poner esto también, pues, sí, hemos alegrado bastante. Por su parte, el alcalde de Morales hizo entrega de la unidad a la mamá de la dueña de la moto, importante actividad que resalta la unidad porque el trabajo de limpieza de la quebrada murarca permite que los moradores no arrojen la basura y tomen conciencia de cuidar el medio ambiente. Así lo manifestó Hugo Meléndez, alcalde de Morales. Se ha hecho el apoyo con toda la población y el ejército que nos permitió asumir ese trabajo de limpieza, de desclomatación de la quebrada murarca. Y ahí, pues, con el trabajo que se venía realizando, se hizo la excavación porque se ha utilizado palana, zapapico y otros materiales más que nos permitió hacer la excavación y poder sacar un poco el material que estaba acumulado ahí. Y, bueno, agradecer que se ha encontrado el vehículo perdido ya por la familia. Y tenemos acá para hacer la entrega respectiva. No sé si... Eugenio Boric, ¿es correspondiente entregarle o entregarle a la policía primero? Creo que debemos dar cuenta a la policía en primer lugar, vamos a dar cuenta a la policía nacional y para que la policía corrobore con la señora con la tarjeta de propiedad y lo pueda llevar el vehículo. No hay problema. Muy buenas condiciones. Sí, seguro que está en buenas condiciones porque, claro, va a requerir alguna reparación. Ustedes están viendo ahí. Y, más que todo, darle su limpieza al motor porque, de hecho, ya se ha entrado la humedad, el agua, el aceite se ha hecho ya, agua se ha vuelto un color diferente a lo que es el aceite. Tienen que hacer su reparación. Bueno, de hecho, verán cómo lo tratan poco a poco de hacer su mantenimiento y puedan manejar como debe ser. Señor alcalde, ¿esas limpiezas se van a continuar estos días también? De hecho, nosotros vamos a trabajar con todo ese sector porque también ya el proyecto ya está en su fase de aprobación, el presupuesto, estamos haciendo todas las coordinaciones que el Ministerio de Vivienda para que esa primera etapa que quedó inconclusa se termine lo más pronto posible y la población se sienta mucho más segura de poder establecerse en aquel lugar. Señor alcalde, como digo, el trabajo de equipo creo que es muy importante. Usted está trabajando con el Ejército en estos momentos para mejorar esta situación laboral. Sí, siempre hemos trabajado en coordinación, en planificación con nuestro Ejército, lo cual siempre han dado esa voluntad de apoyar y, bueno, agradecerle y felicitar nuevamente el día de hoy que nos han apoyado. Estamos dispuestos a trabajar de la mano con todos los entes que se convierten en aliados estratégicos para el desarrollo del distrito. Vamos a estar permanentemente trabajando, bueno, y eso nos permite acercarnos mucho más a la población y cumplir con lo que nosotros tenemos en mente realizar como autoridad de lo que es el Ejército de Morales. ¡Gracias!